qué pasa amigos de youtube bueno estoy aquí en el camping y este va a ser un vídeo corto para mostrarles cómo he instalado la chimenea esa que está ahí queda fantástica la chimenea y una vez instalada con su estufa puedo estar en camiseta adentro y la estufa está al mínimo o sea qué un calor impresionante igualmente claro la temperatura es de dos o tres grados a la noche así que no hace mucho frío hay que ver qué pasa cuando es menos 15 y tiene un sistema y la capucha se puede abrir y cerrar tiene como tiene dos solapas tiene dos solapas que se abren y se cierran esta es la punta de una solapa de un lado y tiene dos entonces cuando uno cierra la tienda o el tipi cuando cierro la capucha quedan ahí abrazadas una para un lado otra para el otro y aparte que envuelven ahí la chimenea entonces queda bastante hermético esta solapa de este lado pues la ato en el lado contrario o sea aquí por aquí el dato aquí esta capucha es totalmente independiente o sea que la puedo desmontar y sacar del todo ahí se ve como sale el humito esta es la otra solapa entonces la tiro para aquel lado y queda ahí ajusta igualmente en la chimenea no está fija este ahora les voy a mostrar cómo está está apoyada un tubo adentro del otro o sea que se puede mover el problema es cuando hay mucho viento que esto se pueda mover y que la estufa no se mueva entonces por eso tienen que ser como independiente tiene que tener como cierto juego ahí la chimenea o sea en el caso de viento esto se puede mover así un poco y no pasa nada no rompe nada entonces ahora les voy a mostrar cómo he puesto un tubo adentro del otro de manera independiente entonces está esta lato aquí entonces cuando cierro las solapas de un lado y del otro pues queda así cerrado y queda queda ahí bien prolijo esta vez la estufa del lado de adentro aquí como les decía o sea el ahora está caliente o sea no la voy a no la puedo tocar pero la chimenea este tubarro que es más grueso que este que está adentro está asentada en esos tornillos le he puesto tornillos no no pasa antes del todo sino que entran ahí como 15 milímetros y entonces va ahí le he puesto ocho tornillos y entonces está asentada toda la chimenea en el en el labio de este tubarro que termina justo aquí y allí en la punta es lo mismo pero al revés o sea está el tubarro más grueso tiene esos ocho tornillos y la chimenea que es el termina en este tubo que es de diámetro más angosto y entonces asienta en esos tornillos que están todo alrededor y adentro o sea entre tubo y tubo hay ya una capa de esa cinta que esa cinta es protege para esa cinta es para tubos de escape y ahí donde toca la tela le he puesto tres vueltas y de momento funciona bien así que parece ser de que estaba bien protegida contra el calor la tela esta es la estufa que quedó aquí estupenda este es un disco de freno que lo voy a poner aquí abajo lo que pasa que esta alfombra no es de silicona tengo que comprar una alfombra de que viene de silicona o es una alfombra que protege que resiste el calor para poner aquí abajo porque cuando he puesto aquí una camiseta y la mojo pero da mucho calor aunque sea acá hay como 25 centímetros y aquí abajo da mucho calor y y nada si está así la tela no la mojo pues va tomando mucha temperatura y nada pues aquí está la estufa económica ahí está el fueguito quiere aire pero no le voy a dar tonto aire porque así ya calor encendido este fuego nada más para mostrar en la chimenea así que la voy a ir a ahogar ahí está ahogada al máximo lo que pasa también en este tipo de estufa lo que es recomendable es poner aquí una válvula adentro que es una mariposa tipo carburador una mariposa entonces hace que el aire no salga tan rápidamente y estrangula estrangula la salida de aire eso es lo que necesito porque así dura más así dura más dura toda la noche dura como 4 o 5 horas así como está porque a la noche lo que hago es estrangularla del todo de acá pero lo que habría que hacer es estrangularle la salida de aire también para que quede bien bueno esta es la estufa en el tipe impresionante impresionante y nada para abrir es el es lo contrario desato aquí desato esta solapa desato la otra solapa y así es como queda la ventana ahí abierta queda súper prolijo eso una para un lado otra para del otro las solapas y queda espectacular pues nada este es el tipe